Pero ahora nos metemos en lo que nos importa a todos. Estamos hablando de la salud. Ayer, 3.624 diagnosticados por coronavirus y 62 personas murieron. Le doy la bienvenida a Leonel Tesler, que arranca el programa con nosotros. ¿Cómo andas, Leonel? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Julián? Todo en relativo orden. Bien. Vemos que te agarramos yendo a trabajar. ¿Estás vestido de doctor? Estoy vestido de doctor hoy. Me voy a tener que ir en un hospital. Bueno, Leonel, la pregunta... Dejame recapitular rápido y darte la palabra. Pero nosotros veníamos hablando de que el éxito de esta fase 1, esta vuelta a la fase 1, tenía que ver con bajar en mil casos, por lo menos lo que tenía que ver con ese número con el que entrábamos. Recordemos, 3.500 promedio, 30 personas por día que morían, 30, 40, ese era el número. Nos fuimos, no bajamos nada. O sea, es más, pegamos un pico ayer, 4.200 infectados, 82 muertos. Hoy bajamos, volvimos a 3.600. Los infectados son los mismos, los muertos son los mismos. Te voy a preguntar el dato de camas. ¿Por qué todo el mundo está diciendo que volvemos a fase 3? Bueno, por un lado, tenemos una desaceleración importante en la cantidad de casos. Si bien siguieron aumentando, siguen aumentando los casos, aumentan más lentamente. Si vos haces un mapa de calor, vos ves que en los lugares donde más casos hay, que son en Cava y en el primer cordón del Gran Buenos Aires, especialmente en zona sur y en zona norte, se desaceleró muchísimo la cantidad de casos. Ahí hay cada vez menos casos nuevos. Y donde está, especialmente acelerada, es el lugar donde menos casos hay, que es en el segundo y tercer cordón del Gran Buenos Aires. Igual, eso no quita que sigamos teniendo casos cada vez más, no quita que siga aumentando, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, y a nivel de los privados de Gran Buenos Aires, la ocupación de camas. Nosotros estamos entrando en una zona bastante compleja, la ocupación de camas a nivel de las clínicas privadas. Y en la provincia se dio un fenómeno particular, que es que, con respecto al inicio de esta cuarentena más estricta, esta nueva fase 1, aumentó la disponibilidad de camas de terapia intensiva libre. Eso se relaciona con dos cosas. Por un lado, hay más camas. Está aumentando más o menos a razón de 100 camas por semana de terapia intensiva la provincia de Buenos Aires. Que es algo que no había pasado jamás en la historia. Y por otro lado, se redujo la cantidad de tiempo que necesitan estar internadas las personas en terapia intensiva. Y eso tiene que ver con que se va aprendiendo más, y hay más cosas que funcionan en el tratamiento de los pacientes graves con COVID. Ahora, estamos con Leonel Tesler, le cuento a los oyentes, presidente de la Fundación Soberenía Sanitaria. Además, Leonel es uno de los que, por supuesto, tiene y es parte de las opiniones y de la información que hoy el presidente va a contar para tomar esta decisión. Leonel, una pregunta por ahí que todo nos pasa por alto. ¿Por qué pasamos a fase 3 y no a fase 2? Digo, ¿por qué ese salto? Digo, ¿es política eso? ¿Es una cuestión del anuncio nada más? Tiene gran parte del anuncio. De hecho, ayer tuvimos la reunión de expertos de provincia, y lo que decíamos es que estamos para pasar a una fase 1,5. Salimos de fase 1, también una aceleración, no sé qué, pero no estamos para pasar a una fase 3 que suena a que nos podemos relajar mucho más. La verdad es que estamos en una situación muy complicada y prevemos que haya diferencia entre lo que pueda abrir capital a partir del lunes y lo que pueda abrir provincia. Lo que se piensa desde provincia, básicamente, es que sea muy, muy, muy paulatina la apertura, que se empiecen a abrir algunos comercios de cercanía, que se permita un poquitito más la circulación, pero, para nada, pensar en salidas recreativas, en establecer ahora un cronograma de apertura de los locales gastronómicos y de locales que no sean esenciales, ¿no? Porque, o de los grandes centros comerciales alrededor de las estaciones, porque eso sabemos que trae nuevos brotes. ¿Cuál es la diferencia que va a haber entre provincia y capital? O sea, ¿va a ser la misma cuarentena, la misma fase en provincia que en capital? La verdad es que los números de las fases se vuelven una cosa muy, muy relativa, porque cuesta mucho encontrar la definición de cuál es la fase de cada cual, y claramente se van a empezar a, si bien no van a dejar de trabajar coordinadamente, se van a empezar a escindir un poco las decisiones que se vayan tomando entre provincia y capital, y también es muy probable que adentro de provincia, en el mismo conurbano bonaerense, haya diferentes decisiones municipio por municipio, porque es diferente la situación también. Posiblemente, en los lugares que están más cercanos a capital, porque está habiendo una desaceleración mayor, porque está habiendo menos casos, se puedan abrir algunas cosas que, capaz, en Moreno, José C. Paz, no se pueda abrir, porque están en este momento en la etapa de mayor crecimiento. No hay una presión también un poco política de los intendentes a Kicillof, porque a mí me parece que, yo entiendo los argumentos que puede haber en la cuestión médica, pero si vamos un poco, acá hay condimento político, claramente, ¿no? Y me parece que, justamente, lo que se está viendo, que se está viendo también en capital, o sea, se está viendo en todos lados, es que la cuarentena no se lleva a respetar. Entonces, lo que se está haciendo es un blanqueamiento de lo que ya está pasando. ¿Vos cómo lo ves eso? Y, en realidad, más que un planteo, una presión de los intendentes, que la verdad, ayer en la reunión hubo muchísimos intendentes, muchos intendentes de la oposición también, que acompañan, en general, las medidas que viene tomando el gobernador. Sí, no se puede decir que hay un cansancio muy grande por parte de la sociedad en general y que algo hace falta abrir. Y, además, se planteó claramente cuando se inició esta nueva fase 1 que era por una semana, así que después algo se iba a abrir. Al plantear la continuación de la cuarentena, es indispensable que, además de tener criterios médicos, se tengan un ojo político y se puedan dictar normas que sean cumplibles. Por ejemplo, ahora te ponés súper estricto, sabés que va a ser imposible, que eso se cumpla, te volvés inoperante como gestión. Acá emerge el doctor, ¿no? Que, claro, que para recetarte algo, tienen que recetarte algo que pueda el paciente cumplir, ¿no? Hay que ser realista también. Y si no, tal cual. Leónel, en términos de... ya te saco un poco del criterio y sabemos que tenés que ir a trabajar, te vas para la matanza, te vas a... te tenés que ir para allá. ¿Cuál es la perspectiva en términos científicos que tiene el gobierno que está apostando a las vacunas que se dicen que distintos laboratorios están llevando adelante, que también está apostando a la ciencia argentina? Tuvimos una entrevista con una científica que hallaron la posibilidad de estos testeos, digamos, mucho más económicos, ¿no? Una fundación privada. ¿Cuál es la perspectiva de un virus que todavía no se conoce bien, no? Hay que decirlo esto, digamos, ser claro en la comunicación. Yo te quiero preguntar, Leónel, con respecto a cómo funciona este virus distinto a otros, ¿no? Está eligiendo... Digo, antes que se conozca la vacuna. Esta sería la pregunta. El virus está eligiendo a los asintomáticos para vivir y elige a algunos, digamos, las personas de riesgo para ser muy, muy virulento, digamos, este virus. Digo, este es el objetivo del distanciamiento social. Digo, ¿cómo se acaba con este virus? ¿Es que la vacuna lo va a bajar en virulencia? ¿Es que nunca se va a ir? ¿Cómo funciona este virus? ¿Qué se sabe? Todos los virus, se sabe cada vez más de este virus. Es cierto que hay muchas cosas que se desconocen, pero como todos los virus, va a haber un momento que vamos a empezar a convivir. La verdad es que de todas las enfermedades que producen virus, salvo la viruela, con todo el resto convivimos. Capaz la poliomilitis es otra enfermedad que tenemos muy poca circulación. Pero, qué sé yo, la gripe A, que fue tan desastroso, fue otra pandemia, no sé si está en pandemia, pero que generó tanto lío en 2009, ahora es la principal causa de enfermedades respiratorias todos los inviernos acá en Argentina. Así que, es muy probable que con este virus empecemos a convivir después. Para convivir de una manera más tranquila, vamos a poder tener la vacuna, seguro. Y la vacuna lo que va a permitir es prevenir o la infección, o la infección grave para ese virus. Yo no te puedo decir ahora qué es lo que va a prevenir la vacuna, porque, en este momento, de todas las vacunas que tenemos, hay algunas que sirven para que directamente no te enfermes de algo, y hay muchas otras que sirven para que, aunque te enfermes, no te agarre lo más grave que te pueda agarrar. Entonces, a eso se apunta con la vacuna, y es muy probable que para el verano podamos tener alguna vacuna disponible. Eso es una esperanza. Ahora... Para decir que el verano podamos tener una vacuna, hay indicios, por supuesto que no lo podés confirmar, está claro. Pero hay un horizonte, digamos. Es posible que en el verano empiece a haber una... que se llegue una vacuna. Hay muchos problemas que en la misma investigación sobre las vacunas se van encontrando, como por ejemplo que hay gente que directamente no desarrolla anticuerpos contra el coronavirus que produce COVID-19. Que eso es muy difícil de entender. Entonces, que la gente no puede lograr plasma porque su plasma no sirve para tratar a pacientes y es probable que se pueda volver a infectar si no tiene anticuerpos. Entonces, uno de los desafíos que tienen los que desarrollan las vacunas es que los anticuerpos que generen, además de generar una buena respuesta que haya muchos anticuerpos que esos anticuerpos duren. Por lo tanto, se vio es que mucha gente que tiene anticuerpos hoy, que tuvo COVID-19 que tiene anticuerpos hoy, capaz a los dos meses le bajaron demasiado los anticuerpos. Y parece como si fuese susceptible de vuelta a ser infectado. Eso es un problema para la vacuna. Después, se están trabajando alrededor de un montón de tratamientos que es pero ultra interesante también desde el punto de vista de cómo se encara políticamente eso. Hay lugares como Argentina que está trabajando especialmente con el tratamiento con plasma que por ahora viene dando muy, muy buenos resultados. O Inglaterra que está trabajando apuestan más que nada a un corticoide que se llama dexametasona que es una medicación muy antigua. Yo no me acuerdo si no hablamos de la semana pasada de esto, pero es una medicación muy antigua, que no tiene patente, muy barata y que se está viendo que sirve un montón. De hecho, acá también se está usando para tratar a pacientes en terapia intensiva y mejora muchísimo la evolución de esos pacientes. Mientras que tenés otros lugares como Estados Unidos que apuestan a drogas nuevas muy caras no se sabe si tan eficiente pero que donde están metidos los intereses de grandes corporaciones financieras y farmacéuticas. Pero la verdad es que si nosotros en este momento estamos logrando que haya que sea más corta la internación en terapia intensiva de los pacientes graves con COVID es porque está habiendo alternativas de tratamiento que sirven efectivamente para curar pero por lo menos para que la gente no se muera tanto. Leonel, igual hoy a día de hoy no hay indicios de que haya gente que se haya reinfectado que son hasta el momento no se conocen. No, no se conocen. No se conocen. Lo que preocupa sí es que hay un porcentaje de las personas que no siguen manteniendo los anticuerpos en los mismos niveles que otras personas que estuvieron infectadas después de un tiempo de haber tenido la enfermedad. Sí, yo leí eso y leí que había un infectólogo que dijo que posiblemente mantenga una cuestión de memoria respectiva al virus y que en su momento si vuelve a entrar en la persona reaccionaría mucho más rápido. ¿Qué es lo que pasa en general con cualquier virus que ya tuvimos? Sí, la verdad es que varía mucho la respuesta a diferentes virus y es probable que suceda esto. Y después con la explicación de los asintomáticos yo no me quedaría con esto que planteabas vos, Julián, antes de que elige vivir en los asintomáticos y se vuelve mucho más virulento. La verdad es que el virus primero que no elige nada porque es una molécula que ni siquiera sabemos si está viva o que podemos decir que está viva y por otro lado los que son asintomáticos se ven que son asintomáticos porque tienen algo que los hace resistir al virus. Claro. ¿Qué es ese algo? Está por ver. Hay quienes hablan de una reacción cruzada con los otros coronavirus. Viste que hay tres coronavirus que conviven con la humanidad hace mucho tiempo que producen un tercio de los refrios comunes. Eso puede ser una explicación para que la gente asintomática esté infectada y no desarrollada. Otra que no se sabe bien qué tiene que ver es por ejemplo la vacuna BSG. Se vio que en los lugares donde está muy extendida la vacuna BSG es menos grave en general la infección por coronavirus por el COVID-19 que en otros países. Por ejemplo la comparación clara es Argentina y España. En España no se vacuna con la BSG desde 1980 y vos ves la letalidad que tuvo el virus en España la gravedad en general de las infecciones más allá de que también el promedio de edad de los infectados es mayor y es mucho más grave lo que se vio en España de lo que se vio acá que por una necesidad nosotros seguimos vacunando con con BSG. ¿Y la tercera? Ibas a decir tres. Ah, por ahí eh Ah, ahí me enganché diciendo la BSG No, pero está bien está bien no, pero está claro está claro poder entender porque por supuesto aunque a vos te parezca mentira con tanto tiempo que se le dedica a esta información a veces incluso es necesario aclarar y reaclarar cuestiones que por supuesto estamos todos comprometidos con cuidarnos en casa pero llega un momento que uno ya no sabe no sabe qué decir ni a qué hacerle caso ni a qué no ¿no? En estas todas cuestiones que tienen que ver como bien decís vos todavía cuestiones que no se saben Tal cual Tal cual Leonel muchas gracias como siempre sabemos que tenés que ir a laburar gracias por arrancar el programa hoy para poder contarnos y contar y tranquilizar a la gente la fase tres es por supuesto es una fase uno y medio podríamos titular real tranquilidad pero la idea es que incluso con los mismos números estamos es una situación abordable exactamente por ahora sigue siendo abordable muchas gracias Leonel un placer muchas gracias a ustedes abrazo grande chau